Buenas noches amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro ciclo de conferencias El Milagro. Hoy disertaremos un poco sobre las reformas económicas implementadas en Chile en la época de la Junta Militar. Nos acompañará para este evento Eneas Biglioni, a quien ya voy a presentar, para hablar un poco sobre estas reformas que se implementaron por la guía de los adherentes a la Escuela de Chicago, que todos conocen como los Chicago Boys. Voy a hablar un poco de nuestras conferencias anteriores, que los invito a que revisen en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse y allí van a tener acceso a los primeros eventos que tuvimos en el ciclo. Comenzamos con las reformas económicas implementadas en Alemania, en la época del ministro de Economía de la época, Ludwig Erhard. También tuvimos las reformas económicas de Japón. También con Eneas Biglioni analizamos la caja de conversión implementada en Argentina en la década de los 90 con el ministro de Economía del momento, el señor Domingo Cavallo. También tuvimos muy recientemente una extraordinaria conferencia titulada Los Siete Pecados del Estado Social. Les recomiendo que la vean. Aplica para toda Latinoamérica cuáles son esos siete pecados que son los primeros eventos del Estado Social. El 28 de mayo tuvimos también otro tema, el cual vamos a seguir hablando regularmente acá en nuestra conferencia de la Sociedad Bastiat. Se trató de una conferencia titulada Una propuesta educativa realista para Venezuela. Ahí estuvimos de la mano de Antonio Canova y Mariana Escolaro y a partir de allí hemos iniciado otra nueva temática que se une a este de las reformas económicas y se trata del tema educativo. Hace dos días tuvimos un ciclo con estudiantes universitarios venezolanos de diferentes carreras y diferentes universidades en los cuales ellos dieron su enfoque sobre las reformas educativas que son necesarias implementar en Venezuela. La semana que viene sería el tercer evento en el cual estamos tratando específicamente el tema educativo. Luego vamos a tener el 3 de julio una exposición con una organización aliada del Centro de Ilustración Republicana del Perú. Allí su director Martín Portillo nos hablará sobre las reformas económicas que se implementaron en ese país. Luego tendremos también para el mes de julio hablaremos un poco sobre las reformas económicas implementadas en Georgia y para el 4 de julio, fecha que se celebra la independencia de los Estados Unidos, tendremos dos invitados internacionales de ese país en el cual nos hablarán sobre los valores que están en la constitución norteamericana y qué significa para el pueblo estadounidense vivir en un país donde en su constitución se encuentren insertos esos principios. Como les dije bueno los invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube para que puedan ver todos estos eventos que hemos realizado anteriormente y tengan acceso de primera mano a los futuros. También los invito a que nos sigan por las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter en las tres estamos igual en la misma dirección la sociedad Bastiat BZLA, BZLA es Venezuela abreviado. La sociedad Bastiat, bueno iniciamos, ya tenemos, vamos para cinco años de fundado, comenzamos a finales del 2015 y desde ese momento estamos promoviendo los valores de libre mercado, los derechos inherentes al ser humano, vida, libertad y propiedad. También promovemos un gobierno limitado, el estado de derecho, la seguridad jurídica y todos los valores de la libertad en general. Les agradezco por favor mantengan sus micrófonos en silencio de forma tal que no se nos interrumpan los sonidos ambientales en la disertación del ponente. Pueden hacer sus preguntas por la ventana del chat que ofrece la plataforma Zoom. El día de hoy nos acompaña Eneas Biglione. Eneas Biglione es fundador y chairman de la junta directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Además es vicepresidente y socio fundador de la Fundación Internacional Latinoamérica Libre. Es profesor de la escuela de posgrado de la Universidad Francisco de Marroquí, UFM de Guatemala. Además tiene un posgrado en Law and Economics Latinoamericano, certificado por la Corporate Training y la George Mason University. Además tiene un associate degree en estudios internacionales, mención cum laude. Otro associate degree en ciencias, mención cum laude en la Northern Virginia Community College de Annandale, Virginia. Además es graduado como contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina en Rosario. Fue director ejecutivo por 13 años del Hispanic American Center for Economic Research, sus siglas ACER, en Washington, D.C. Además fue Latin American Senior Fellow de Atlas Economic Research Foundation, hoy conocido como Atlas Network. Cargo que ejerció por seis años. Además es ex alumno del programa de visitantes iberoamericanos 2008 de la Fundación FAES de Madrid, España. Y conferencista y profesor de diferentes tipos de capacitaciones en los Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que como verán tenemos un invitado de lujo el día de hoy que nos va a hablar un poco de esas reformas económicas implementadas en Chile que en algún momento el diario El Mercurio se refirió a Chile como el jaguar americano. Esto haciendo referencia a estas economías emergentes, por ejemplo, las de Asia, que se conocían como los tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Y también, por supuesto, en esta moda de las economías emergentes también se suman los que se conocen como los leones africanos. Tenemos economías que están también dejando sin palabras al mundo, como en su momento hicieron en el siglo pasado los tigres asiáticos, países como Ruanda, Kenia, Tanzania y Uganda, que son conocidas ahora como los leones africanos. En la Sociedad Bastiat queremos hacer esta conferencia hablando de este jaguar, de este felino americano, porque nosotros aspiramos y soñamos con que Venezuela esté rugiendo en algún momento como un gran felino de estos. Y así como a Chile en algún momento se refirieron como el jaguar americano, así esperamos que Venezuela lo haga. Bueno, ya es hora de pasarle los micrófonos a Eneas. Eneas, bienvenido, muchas gracias por tu participación y bueno, puedes iniciar cuando quieras. Bueno, muchas gracias Luis. Quiero agradecer oficialmente al American Institute for Economic Research at AIER, como le dicen en español, a la Sociedad Bastiat Venezuela y muy particularmente a Luis López y a Leonardo Grito, que realmente son quienes se hicieron posible mi participación por segunda vez en este ciclo de reformas económicas en el mundo, que realmente es un trabajo loable, que están haciendo con el apoyo de muchas fundaciones, entre ellas el Thomas Jefferson Institute for the Americas, que bueno, realmente tenemos el gusto de estar presentes esta noche con ustedes. A ver si puedo compartir pantalla, Luis. Ya estabilita la función. Perfecto, perfecto. Así le damos comienzo, siendo las 8 y 10 en Argentina, 7 y 10 en Venezuela. Así que realmente muy puntual la cosa. Ahí creo que están viendo mi presentación, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad es que este es un tema súper polémico. No sé si hay mucha gente que hubiese estado dispuesto a hablar de este tema, precisamente por la cuestión, digamos, política de fondo. Más allá de eso, hoy el Thomas Jefferson Institute for the Americas va a hacer hincapié puntualmente en la cuestión económica, que es lo más importante. Está claro que el título Milagro Económico de Chile es la forma en que se lo trata, digamos, muchas veces, en muchos libros y artículos de opinión, y la realidad es que no hubo absolutamente ningún milagro. Lo que se hizo fue tomar las medidas económicas correctas, que llevaron a dar vuelta a una situación desesperada, en lo económico, a Chile, a pasar a tener una de las economías más prósperas de la región, y entre las, digamos, las regiones que dieron vuelta, perdón, entre los países que dieron vuelta a su situación económica más rápido alrededor del mundo, ¿no? Antes de pasar a la presentación, digamos, oficial, digamos, del tema, les quiero comentar que el Thomas Jefferson Institute for the Americas es una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos, precisamente en el estado de Virginia, y tiene una misión muy clara, que es la promoción de los principios de la libertad individual, el gobierno limitado bajo el Estado de Derecho, y los mercados libres en los Estados Unidos y América Latina. Un poquito Luis habló de mi experiencia académica, de mi experiencia laboral, bueno, 20 años en Estados Unidos, y realmente he recorrido América Latina profundizando, digamos, el conocimiento de su historia, el conocimiento de su gente, sus costumbres, un poco, digamos, la situación económica, la situación política, y bueno, eso es un poco lo que Luis también resumió, digamos, en la presentación que hizo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos directamente a tocar el tema, que realmente dijimos que es un tema complejo, pero que mi presentación de hoy está apuntada, de alguna manera, a revelar, digamos, algunos mitos en torno a esto de los Chicago Boys, ¿no? Porque muchas veces se habla de los Chicago Boys como si fueran de otro planeta, o como si fueran personas que realmente hicieron algo raro, con lo cual, bueno, yo estuve investigando, y precisamente me basé en el libro que aparece acá, la portada, el libro sale chiquitito, así que les digo yo, se llama Milton Friedman, un economista liberal. Ese libro es de la editorial Gota a Gota, de la Fundación FAES de España, la que dirige como presidente el expresidente español José María Aznar, y bueno, realmente, este es un compendio de artículos, y hay un artículo muy, muy interesante, que es precisamente escrito por esta persona que sale acá, que es el profesor Arnold Harberger, de la University of Chicago, ¿no? O sea, la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, precisamente el profesor Harberger escribió uno de estos artículos contenidos en este libro, Milton Friedman, un economista liberal, se los recomiendo, lo van a encontrar en PDF gratis para bajarlo online, hay varios artículos realmente interesantes. A mí lo que me gustó mucho fue este de Harberger, precisamente porque, de alguna manera, narra la historia, o sea, el origen de estos Chicago Boys, cómo fue que llegaron a Chicago, precisamente cómo fue, digamos, que se gestó este grupo de economistas, que posteriormente pasarían a formar, digamos, parte de la historia como de Chicago Boys, básicamente. Les quiero contar que Harberger, precisamente, fue un alumno del profesor Milton Friedman, precisamente en el año 1947, él cursaba economía en la Universidad de Chicago, se graduó y, eventualmente, se convirtió en colega de Milton Friedman, durante unos 25 años, básicamente. Y la escuela de Chicago realmente pertenece a lo que nosotros entendemos como liberalismo clásico, recuerden que en mi presentación anterior, vinculada a la ley de convertibilidad, lo hicimos con un análisis desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía, en esta oportunidad vamos a ver, digamos, el legado práctico, digamos, en la realidad de Chile, del día a día, desde el año 73 en adelante, precisamente, el legado de la Escuela de Economía, digamos, de Chicago, precisamente. Si miramos el artículo de Harberger, precisamente, el paper de Harberger para este libro, él nos dice que entre los años 50 y los años 80, precisamente, la Escuela de Chicago formuló, digamos, sus teorías más importantes. Y fíjense, acá yo resalté dos, ¿no? Obviamente hay muchas más, pero estas dos, que de alguna manera, para el liberal clásico, son obvias, digamos, para otros no tanto, con lo cual, precisamente, rescaté estas dos. La primera dice, las fuerzas del mercado funcionan como las leyes de la naturaleza. Yo creo que es una afirmación súper interesante, desde el punto de vista de entender, digamos, que funcionan pase lo que pase, ¿verdad? Como, por ejemplo, la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad no se va a suspender, por lo menos no en las condiciones en las que vivimos hoy en día, en el planeta Tierra, básicamente. Y la segunda, es una especie de corolario de la primera, dice, las únicas leyes que ningún gobierno puede derogar son la ley de la oferta y de la demanda. Y esto realmente es fundamental, porque por más que haya dictaduras, autocracias, por llamarlo de otra manera, en base, digamos, a la profundidad de lo dictatorial, lo que es importante es que no hay absolutamente ninguna manera que un autócrata, digamos, pueda derogar la ley de la oferta y la demanda, que siempre funcionan, incluso en lo que se conoce muchas veces como mercados negros, ¿no? Más allá de que la expresión mercados negros en realidad está mal utilizada, porque mercados negros tiene que ver con precisamente mercados que operan, digamos, al margen de la ley, más allá de lo que regula el regulador, digamos, estatista. Pero la realidad es que oferta y demanda siempre funcionan, pase lo que pase, ¿no? Ahora, en este tema de la Escuela de Chicago, quiero hacer una aclaración súper importante. Milton Friedman, que fue la primera persona de la que hablamos, y de la que explicamos que Arnold Harberger fue su alumno, fue este gran economista judío, Ashkenazi, americano, que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 1976. Y realmente hay varios libros que me gustaría recomendarles el día de hoy, sobre todo a los más jóvenes, uno de ellos es La Libertad de Elegir, escrito por Milton y Rose Friedman, que de hecho se produjeron muchos videos al respecto, grabados por el mismo Friedman en persona y que se consiguen online. Y realmente fue una persona espectacular, más allá de su escasa estatura, realmente se convirtió con el tiempo, digamos, en un gigante, verdaderamente un gigante de la libertad, un gigante de la economía, ¿no? Y sobre todo por su trabajo como espectacular comunicador. Les pido que si tienen tiempo, digamos, en sus casas, digamos, revisen en YouTube, por ejemplo, van a encontrar muchas entrevistas, muchos debates de Friedman en los medios, en el momento, digamos, que él estaba vivo, y realmente es de una claridad mental tan grande, de una capacidad de responder en pleno debate, que a veces es una técnica, digamos, bastante difícil de llevar adelante. Y la verdad es que el trabajo de Friedman, más allá de que yo en lo personal prefiero la escuela austríaca, y que tienen algunas diferencias importantes, más allá de que ambas pueden ser consideradas partidarias de la economía del libre mercado, la realidad es que Friedman llegó con su mensaje a muchísima gente, recibió el premio Nobel, y de alguna manera fue el padre, por así decirlo, de los Chicago Boys, que tan bien le han hecho al mundo, digamos, ¿no? No solamente en el caso de Chile. Vamos a pasar un poco entonces a la historia que nos cuenta Harberger. Harberger lo que nos recuerda es que precisamente había un señor dentro de la Universidad de Chicago, este señor es Theodore Schultz, que precisamente estaba dirigiendo un proyecto de asistencia técnica a países latinoamericanos. Entonces empezaron a pensar, bueno, qué países podrían llegar a obtener, digamos, beneficios si les diéramos becas a los estudiantes de las principales universidades y alguna que otra universidad pública chilena. Entonces dijeron, bueno, Chile es un muy buen candidato, y dentro de Chile, quizás, la Universidad Católica de Chile, en la ciudad de Santiago, su capital, precisamente podríamos conseguir muy buenos postulantes para estas becas, ¿no? Precisamente se hizo todo el proceso, de selección, se buscaron a los estudiantes destacados de estas casas de estudio, que les estoy diciendo precisamente la Universidad Católica y algunos de la Universidad Pública, lo que se conoce como Universidad de Chile, y precisamente se eligieron a 30 personas que fueron para Chicago a estudiar sus maestrías y posteriormente sus doctorados, becados 100%, y el punto es que cuando uno analiza cómo les fue en el tiempo, vamos a ver que muchos de estos becadios pasaron a ser exitosos consejeros de gobierno, digamos, a lo largo de todos estos años que pasaron. Ahora, acá tienen una pequeña foto, digamos, de varios de los economistas chilenos, digamos, que se conocieron como Chicago Voice. El punto es que ocurría el año 1970, Chile se encontraba en plenas elecciones presidenciales, precisamente competían como los dos candidatos favoritos, uno por la izquierda, otro por la derecha, precisamente por la izquierda, digamos, el postulante era Salvador Allende, del partido que se conocía como Unidad Popular. Estaba también Radimiro Tomic, que tenía algunas propuestas bastante parecidas, también una propuesta, digamos, estatista. Y finalmente estaba Jorge Alessandri, a la derecha, que tenía un programa económico que había sido específicamente bosquejado por los Chicago Boys. El punto es que las elecciones las gana Salvador Allende, sin embargo, digamos, lejos de amilanarse, lejos de deprimirse, los Chicago Boys se continuaban reuniendo, comían juntos, tenían eventos sociales, y en los tiempos, digamos, de alta productividad, iban creando, digamos, un programa cada vez más integral, cada vez más completo, para ser aplicado eventualmente cuando llegara un gobierno, digamos, más sano, desde el punto de vista económico, en el futuro a Chile. Esto fue un libro que, perdón, estos papers y este plan integral que fueron armando, se fue recopilando en un libro que para el año 1972 ya tendría más o menos el formato final, si bien lo fueron editando, en cada edición, digamos, se le agregaba más material y más detalle en materia de propuestas de políticas públicas, en temas económicos, y este libro se conoció como El ladrillo, precisamente porque era un volumen, un solo volumen, digamos, pero bastante gordito, bastante voluminoso de alguna manera. Hubo tres de sus autores que son los más conocidos, precisamente Andrés Sanfuentes, Juan Villarsú y José Luis Zavala Ponce, digamos, fueron tres de los autores más conocidos dentro de esta propuesta de los Chicago Boys, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente decimos, gana Salvador Allende, acá la foto que puse acá no es realmente arbitraria, sino que realmente era su principal aliado en materia de relaciones internacionales, Fidel Castro, exactamente el dictador de Cuba, que realmente le dio, digamos, precisamente al gobierno de Salvador Allende, que eventualmente se convertiría en una dictadura, le dio las ideas, precisamente, marxistas-leninistas que tenían que ver, digamos, con el plan económico que llevaría adelante en Chile, básicamente. Ahora, una de las preguntas fundamentales, porque yo estoy aburrido, digamos, de ver gente que habla de las buenas intenciones de determinado programa de gobierno, entonces creo yo que los programas de gobierno, las políticas económicas, por ejemplo, deben ser juzgadas por sus resultados. ¿Cuáles fueron los resultados, digamos, de la visión que instauró Salvador Allende en Chile? Precisamente, uno de los primeros problemas es que había más de 3.000 bienes y servicios que tenían sus precios controlados, y controlados, los pongo entre comillas, porque realmente la realidad es que lo que había era un control de precios que tenía que ver con, de alguna manera, frenar los bienes supuestamente de primera necesidad y servicios de primera necesidad, precisamente por la enorme inflación que estaba gestionando el mismo gobierno. Entonces, el mismo gobierno creó inflación, los precios de todas las cosas suben de manera descontrolada, ahora vamos a ver qué porcentaje de inflación había, que realmente es lo que se conoce como una hiperinflación, y precisamente para evitar los efectos de la hiperinflación en supuestamente bienes y servicios de primera necesidad, o sea, esa hiperinflación creada por el gobierno, el gobierno le pone límites a los precios, lo que resulta bastante curioso, porque por qué crearía un efecto tan negativo sobre la economía y después tendría que salir a inventar un control de precios que todos sabemos, lo habrán visto ustedes en esta serie, que cualquier control de precios lo primero que crea es desabastecimiento y automáticamente mercados paralelos donde la gente lo vende, digamos, por debajo de la mesa, entre comillas, es decir, ilegalmente. El punto es que, fíjense qué interesante, había 13 tipos distintos de cambio oficial en relación al dólar, 13, ¿ok? En todos los países, digamos, cuando uno pregunta cuánto cotiza el dólar, en un país normal, digamos, la respuesta sería tanto, ¿no? Y lo deseable es que esa cotización sea flotante, es decir, que precisamente cotice en base al precio al cual se la oferta y se demandan los dólares en términos de la moneda nacional, ¿verdad? Bueno, en Chile, en ese momento, había 13 tipos de cambio diferentes de la moneda oficial en relación al dólar. Fíjense, el dólar más barato costaba 25 pesos y el dólar más caro costaba 1.325 pesos. Entonces, acá ustedes tienen que ver, esto es muy importante, que el spread, es decir, la diferencia entre el dólar más barato y el dólar más caro es gigante. O sea, hay 1.300 pesos chilenos o unidades monetarias chilenas, digamos, de diferencia. Cuanto más grande es el spread, digamos, en un país donde hay múltiples tipos de cambio, digamos, peor está la economía. Eso es algo súper importante que lo anoten, lo resalten y lo recuerden. Ahora, como les decía antes, el intento de que haya 3.000 bienes y servicios con precios controlados creaba automáticamente que hubiera mercados negros en todas partes. Si bien, acuérdense que se los aclaré antes, la expresión mercados negros realmente es un poco ridícula, ¿no? Porque en realidad es la gente, digamos, actuando de manera espontánea en el rol de oferentes y en el rol de demandantes, básicamente. El único bien de esos 3.000 bienes y servicios que realmente se conseguía al precio que obligaba el gobierno a venderlo y a comprarlo era el pan. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la carne costaba en los mercados negros, o sea, en el mercado, porque no es negro, sino como decíamos antes, es el mercado espontáneo, seis veces más que en el mercado oficial. Obviamente, en el mercado oficial no había carne. De res estamos hablando, ¿verdad? De vaca. La carne de pollo costaba cinco veces más en el mercado negro que en el mercado oficial. ¿Sí? Y otro punto fundamental es que el panorama era desolador porque había expropiaciones e intervenciones en aproximadamente el 95% de las industrias chilenas. Y lo más interesante de todo es que el gobierno de Allende, la dictadura de Allende, no solamente expropiaba las empresas industriales de Chile, sino que además las convertía automáticamente a todas en deficitaria. Esto es un punto fundamental, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros analizamos el tema de la tasa de inflación, como decíamos antes, digamos, precisamente habíamos dicho que había una hiperinflación. Y fíjense qué interesante, la hiperinflación fue creciendo desde el 400% anual hasta llegar al 1000% anual. Esto es en tres años, o sea, realmente es tremenda la hiperinflación que había en Chile. Lo más interesante es que en el momento en que había el 1000% anual, el gobierno decía oficialmente que había el 300%, con lo cual mentían o de alguna manera podemos decir que ocultaban el 700% de inflación anual. Fíjense qué interesante la economía podría decirse que estaba en ese momento en caída libre, básicamente, no tenía piso, es como que cuando uno pensaba que las cosas estaban mal se convertían en peor, cuando uno pensaba que de peor no podían pasar se hacían aún mucho peores. El punto es que esta caída libre tenía que ver con tres ejes de las propuestas económicas de Allende. La primera era la famosa dictadura del proletariado, el proletariado que básicamente tiene que ver con que los asalariados de alguna manera pasen a estar por encima de los emprendedores o de los propietarios de las empresas. En segundo lugar, la propuesta de Allende era suprimir las clases sociales. Básicamente, me imagino que por decreto, nunca lo logró. Y de hecho, vamos a ver en breve que los pobres, precisamente, los más pobres en Chile fueron los más perjudicados, obviamente, por la caída del salario real que tenía que ver con esta hiperinflación que estaban causando. Y en tercer lugar, la tercera propuesta de Allende era precisamente la abolición de la propiedad privada, ¿no? Con lo cual, ahí se graduaba de marxista-leninista. Y eso, como les decía antes, eran los tres ejes de la propuesta económica de Allende. Hay un libro muy interesante que se llama Populismo Macroeconómico en América Latina. Lo escribió el profesor Rudiger Dornbusch junto con Sebastián Edwards. Que precisamente dicen que las reformas que, precisamente, estructurales, ¿no? Que adoptó el gobierno de la unidad popular, es decir, ese es el partido político, digamos, que era una coalición que llevó precisamente a Allende a triunfar en las elecciones, donde, esto no lo puse, no lo incluía acá, pero la realidad es que ganó de casualidad, porque prácticamente quedaron empatados con Alessandri en las elecciones. De hecho, si no me equivoco, fue el Congreso de la Nación el que tuvo que decidir quién quedaba, digamos, como presidente. El punto es que hay cinco puntos fundamentales en la propuesta, digamos, cinco puntos, digamos, más específicos, además de las tres visiones que les comenté antes. El primer punto fundamental de la propuesta de Allende es la nacionalización de los principales, acuérdense que nacionalización es un eufemismo, es una versión políticamente correcta de expropiación. Expropia, se decía, ¿no? Ustedes le va a sonar bien conocido a la mayoría de venezolanos que están conectados en este momento. La nacionalización de los principales recursos económicos del país que consistían principalmente en recursos minerales incluidos el cobre, el salitre, el carbón, el hierro y el acero. Para cualquiera que tenga la más mínima noción de Chile, básicamente eso son, o sea, las exportaciones mineras, digamos, son un porcentaje bien fuerte del PBI, digamos, de Chile, precisamente en ese momento y hoy en día lo continúan siendo. En segundo lugar, la expansión del área de la propiedad social, ¿no? Un invento, obviamente, marxista-leninista, a través de la expropiación de las grandes empresas. Acuérdense que al comienzo hablábamos de las empresas industriales, ahora estamos hablando de todo tipo de empresas que fueron expropiadas, digamos, por el gobierno o dictadura, porque de a poco se iba convirtiendo en una dictadura en los tres años que iban pasando, de Salvador Allende con la influencia de Cuba. Eso es lo más interesante, ¿no? Nunca se olviden, digamos, que precisamente la influencia de Fidel Castro es la que iba conduciendo a ver a qué velocidad y de qué manera se implementaban las reformas de Allende. En tercer lugar, el tema de la intensificación de la reforma agraria, que básicamente tiene que ver con quedarse con los campos precisamente productivos de los chilenos. En cuarto lugar, otra vez, la nacionalización del sistema bancario, repito, nacionalización, eufemismo para expropiación, o sea, quitar, digamos, los bancos de manos del sector privado. Y finalmente, como quinto punto fundamental, el control estatal de las principales empresas distribuidoras y mayoristas. Obviamente, acá estamos hablando de alimentos, ¿no? La idea era tener, digamos, a la amplia mayoría de la estructura fundamental de la economía chilena, digamos, agarrada, digamos, de las zonas púdicas, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, porque de alguna manera, cuando uno mira el crecimiento del gasto público, es bastante impresionante. Fíjense que cuando asume Allende, en el año 1970, el gasto público estaba en el 26,4% del Producto Bruto Interno, y en tres años nada más, se duplica, llevando al 45%, 44,9% más específicamente. Y la parte más interesante es precisamente el déficit fiscal, ¿no? Ustedes saben precisamente que cuando uno toma la cantidad de ingresos por recaudación o por lo que sea, digamos, de un gobierno, y le resta el gasto público, obtiene o un superávit o un déficit fiscal. En América Latina, normalmente obtenemos un déficit fiscal que puede ser espeluznante, como en Argentina, o muy discreto, como en Guatemala, por ejemplo. Fíjense, el déficit fiscal de Chile pasa del 2,1%, un déficit fiscal súper discreto, muy parecido al de Guatemala hoy en día, en el año 1970, pasa al el 24,7%, o sea, que el déficit fiscal se multiplica por más de 10, ¿se entiende? En tres años, esa es la mejor parte, ¿no? Realmente, eso sí que fue un milagro, realmente, ¿no? Porque no era tan difícil, no era tan fácil lograrlo. Sin embargo, lo lograron los marxistas-leninistas en tres añitos, nada más. Todo este déficit, obviamente, financiado como emisión monetaria. La máquina de imprimir, para los que tengan tiempo, les pido que miren mi ponencia de la vez anterior, en esta misma serie, donde hablamos de la naturaleza del dinero, hablamos de cuál es el problema de los bancos centrales emitiendo dinero para, digamos, financiar déficit fiscal, y la verdad es que esa emisión monetaria completamente descontrolada, recordemos que la inflación siempre, digamos, es un fenómeno monetario, no hay absolutamente ninguna excepción, precisamente, llevó a los niveles récord de inflación. ¿Sí? Ahora, yo les comentaba que, normalmente, estos gobiernos o dictaduras, digamos, en el caso del de Salvador Allende, precisamente, trabajan diciendo, o se llenan la boca diciendo todo el tiempo que ellos trabajan en el nombre de los más necesitados, siempre en favor de los desprotegidos y de los desposeídos, y etcétera, ¿no? El punto es que cuando uno mira los salarios reales digamos, en la época de Allende, se da cuenta que cada día los pobres eran muchísimo más pobres, o sea, no es que los pobres eran cada día más pobres, sino que eran muchísimo más pobres, precisamente por la hiperinflación que estaban, digamos, de alguna manera creando ellos mismos al emitir tanto dinero para pagar gasto público. Fíjense, cuando uno mira precisamente los salarios que habían tenido un crecimiento bastante grande al comienzo de la presidencia de Allende, precisamente, se ve una variación del 47%, fíjense, comparando el año 93 con el año 92, ¿sí? O sea, a la gente se le licuó la mitad del poder adquisitivo de su dinero. Acuérdense que un salario real es precisamente el salario nominal neto, digamos, de la inflación. Con lo cual, si miramos la realidad, o sea, que comparamos desde que comenzó Allende hasta que se fue, precisamente había caído un cuarto, digamos, del salario real de la gente, el salario que tenía en su bolsillo. Ahora, precisamente, es la clase trabajadora y los trabajadores en relación de dependencia a quienes, precisamente, Allende dijo representar, son, digamos, normalmente los mayores perdedores en estos esquemas, digamos, de estatismo y, precisamente, que aumenta tanto el gasto público y se lo trata de compensar con emisión descontrolada de dinero. Ahora, fíjense, otro tema fundamental es el tema del desabastecimiento. Como decíamos antes, se luchaba, digamos, por, se intentaba, digamos, desesperadamente, desde la presidencia de Allende, desde la administración de Allende, de, frenar un poco el efecto del aumento, digamos, del nivel de precios y, de alguna manera, se trataba de poner precios controlados, digamos, para alimentos, digamos, súper básicos, ¿no? como la leche, el azúcar, el pan, el té, etcétera, ¿no? El punto es que, como decíamos antes, a los precios máximos que establecía el gobierno, digamos, básicamente, lo que pasa es que no se vende ninguna unidad. Ese es el punto. Y por eso, en los mercados negros, haciendo la salvedad que hicimos en su momento, precisamente, se venden al precio del mercado. Y el punto es que, cada día, se veían más colas en las calles. A los venezolanos presentes les debe sonar súper familiar. Cada día más gente, digamos, haciendo cola para obtener combustible, cada día más gente haciendo cola para obtener, digamos, bienes de primera necesidad. El punto es que, a los precios que establecía el gobierno, no había absolutamente nada. Y a los precios que vendía, digamos, los empresarios ilegalmente, nadie lo podía comprar. Con lo cual, la situación se fue tornando completamente desesperante. Como siempre, los más pobres, en el nombre de quienes se hacen este tipo de revoluciones marxistas-leninistas, digamos, eran precisamente los más complicados en materia económica. Fíjense, y esto les va a sonar súper familiar a la gente de Venezuela que está conectada, el gobierno, a través de su aparato de propaganda estatal, repetía que precisamente todo esto tenía que ver con, digamos, una supuesta guerra económica fantasma perpetrada por los Estados Unidos desde afuera. todo el tiempo los medios, digamos, cooptados por la publicidad oficial de la dictadura de Allende, digamos, decían que Estados Unidos estaba intentando sabotear al gobierno de Chile, etcétera. Y el punto, en realidad, es que, como decíamos antes, precisamente, la emisión descontrolada de moneda chilena hacía que los precios de las cosas aumentaran muy por encima de los precios máximos establecidos y por ende, en los mercados oficiales no se conseguía absolutamente nada. Ahora, y acá empieza, digamos, la cuestión, como les decía antes, asumió en 70 y el día 22 de agosto de 1973 las colas ya eran insoportables, no había nada. Chile, hay que ser sinceros, digamos, estaba al borde de una guerra civil, esa es una realidad, realmente pueden mirar muchos, digamos, medios, no solamente chilenos, sino internacionales para buscar información al respecto. El punto es que la Cámara de Diputados hizo una sesión extraordinaria, se reunieron y la idea era analizar la situación política y legal del país. Y votaron un acuerdo del que dos tercios estuvo de acuerdo, digamos, en este acuerdo. Precisamente en el acuerdo se acusaba a la administración de Allende de violar en 20 cuestiones concretas, digamos, la Constitución y las leyes de Chile, la Constitución vigente y las leyes de Chile. Y acá les nombro, digamos, cuáles eran las cinco, digamos, acusaciones más importantes. Precisamente la primera es la protección de grupos paramilitares, fíjense que interesante, porque esto es algo que no hay, digamos, tanta información al respecto, y ese es uno de los roles importantes, digamos, de Cuba y la Unión Soviética en ese momento, acuérdense que Cuba era el satélite de la Unión Soviética por aquellos tiempos en el mundo. En segundo lugar, la detención ilegal de personas, o sea, realmente sin que medie un juicio, digamos, sin que alguien, sin que esas personas detenidas estuvieran frente a un tribunal ni que se siguieran, digamos, lo que se conoce como debido proceso. En tercer lugar, los ataques a la libertad de prensa, todos aquellos que no opinaban, digamos, no estaban alineados con la dictadura de Allende, precisamente eran perseguidos, eran amenazados, eran encarcelados, algunos eliminados. En cuarto lugar, la manipulación del sistema educativo. Hubo una reforma profunda del sistema educativo donde se pasó de dar educación a adoctrinamiento. Eso es típico también de un sistema marxista-lerinista y eso es algo de una historia que se repite en los distintos países donde se han implementado reformas de este tipo. Y finalmente, la confiscación arbitraria de la propiedad privada. Lo que los diputados reunidos ahí decían es que precisamente la administración de Allende había violado la propiedad privada establecida en la Constitución de Chile, precisamente, y eso era grave. Son precisamente unos 15 artículos que van en esta, digamos, digamos, conclusión que saca de alguna manera la Cámara de Diputados de Chile por mayoría, ¿verdad? Y se lo conoció en los medios como un acuerdo contra la tiranía, digamos, esa decisión que tomó el Congreso. Fue realmente un llamado desesperado al presidente de Chile para respetar la República, fue un llamado de alguna manera a las Fuerzas Armadas, digamos, para poner un fin a estas graves violaciones. Es súper importante rescatar, y esto lo pude encontrar en los medios de la época que Allende había atacado, digamos, la Constitución chilena en sus discursos, o sea, ustedes lo van a encontrar, o sea, esto realmente ni siquiera necesitamos demostrarlo, esto es algo que lo ven, escuchen los discursos de Allende en YouTube, un montón de veces dice que la Constitución vigente en Chile es una Constitución burguesa que debería ser eliminada y reemplazada por una Constitución del pueblo, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, digamos, realmente, qué significaba todo esto en términos prácticos, si habían llegado hasta aquí, digamos, avasallando muchísimos de los derechos contenidos en la Constitución chilena, se imaginan que hubiese pasado si finalmente hubiesen aprobado una Constitución marxista-leveninista, ¿no? Y para que tengan claridad en todo esto, la Corte Suprema de Chile también se puso del lado de esta mayoría de diputados precisamente chilenos, y precisamente la Corte Suprema le reclamaba al dictador Allende precisamente no respetar el poder jurídico. Es decir, que el dictador Allende gobernaba como si no existiera Congreso, gobernaba como si no existiera Corte Suprema. A muchos de los países que han sido víctimas del socialismo del siglo XXI, digamos, este mecanismo les va a sonar súper familiar. Como decíamos antes, con el país al borde de una guerra civil, Allende fue removido el 11 de septiembre de 1973. Precisamente con la amplia mayoría de los chilenos en las calles reclamando reformas de otra naturaleza. Ahí entra lo que se conoce como la primera generación de los Chicago Boys a ocupar, y esto es re importante que se lo acuerden, los puestos de subsecretarios en el gobierno de la Junta Militar y precisamente en el Banco Central. Entonces, esto no se lo olviden porque es importante para entender cómo va evolucionando la cosa. Entonces, dijimos que entra la primera generación de Chicago Boys a ocupar puestos de subsecretarios en el gobierno de la Junta Militar. Obviamente, se encontraron con un panorama espeluznante y empezaron a, digamos, a implementar reformas, ¿no? Una reforma que se conoce como Doctrina de Jock que básicamente tenía que ver con implementar las reformas lo más rápido posible. O sea, nada de gradualismo, nada de implementar, digamos, de a poquito, sino ir cambiando, ir corrigiendo, digamos, el desastre económico que había hecho la autocracia de Allende y precisamente una de las primeras cosas que hacen es unificar el tipo de cambio. O sea, crean un solo tipo de cambio. En segundo lugar, se limita el control de precios solamente a seis bienes y servicios. Acuérdense que con Allende había 3.000 bienes y servicios regulados con precios máximos. Se empieza a implementar la apertura del comercio exterior, se ponen en marcha, digamos, una reforma integral de los impuestos, una reforma tributaria que tenía que ver básicamente con, o sea, estaba apuntada a dos etapas. La primera en llevar a los impuestos a un nivel razonable, pagable, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que en materia de recaudación fiscal es importante la ley, digamos, de Golden Rule, ¿no? Que sería precisamente no matemos a la gallina de los huevos de oro porque si el fisco hace eso, obviamente después no recauda más nada. Precisamente los Chicago Boys instalan, digamos, una reforma que consiste en la baja de impuestos y eventualmente la eliminación de algunos impuestos para que el sistema, digamos, de cálculo, pago de impuestos, etcétera, sea mucho más sencillo, más simplificado. Y finalmente se frena la velocidad de impresión de dinero y por eso se llega a disminuir la inflación a un 20, entre un 20 y un 40% mensual, ¿no? O sea, nada que ver con la hiperinflación de la época de ayer. Acá tienen una foto súper interesante porque en medio de todo esto, digamos, aparece Milton Friedman que visita la ciudad de Santiago de Chile dando algunas conferencias, precisamente invitado por los Chicago Boys y en un momento surge la posibilidad de reunirlo con el general Pinochet. Y esto es súper interesante porque hay mucha gente que piensa que Friedman fue asesor de alguna manera de Pinochet y la realidad es que no fue así. Digamos, tenían una muy buena amistad el profesor Friedman en ese momento con sus Chicago Boys. Precisamente se reúnen precisamente 60 minutos y fíjense qué interesante porque hasta acá yo les había dicho que los Chicago Boys estaban como subsecretarios en los distintos puestos, digamos, en los distintos ministerios. Ahora, luego de la reunión de Friedman con Pinochet, los Chicago Boys son retirados de los puestos de subsecretarios y pasan a asumir en los puestos digamos ministeriales. ¿Se entiende? Esto es re importante. Es decir, que se profundiza la influencia de los Chicago Boys en las distintas medidas económicas que toma Chile desde muchos puntos de vista. Esto es súper importante porque acá lo que se hace es un cambio fuerte en lo que se conoce como tecnocracia que es precisamente un gobierno cuyos ministros digamos están profundamente capacitados técnicamente para tomar decisiones adecuadas en materia económica. Cuentan, esto no lo dice Harberger, lo que acabo de explicar lo dice Harberger en su capítulo, pero cuentan que hacia el final de la reunión Friedman le dio un consejo al general Pinochet le dijo que precisamente tenía que entender que la libertad económica no puede llegar tan lejos sin libertad política. Y bueno, aparentemente esto fue un comentario, un consejo de Friedman que realmente rindió frutos precisamente porque eventualmente en el año 1990 se plantean primero un referéndum donde la mayoría del pueblo chileno dice que ya es tiempo digamos de cambiar de presidente, cambiar a la junta militar, precisamente se llaman elecciones y lo más interesante de todo es que gana un partido socialista, obviamente ya no con las ideas de Allende, pero es importante digamos tener en cuenta que Pinochet digamos tuvo la visión y la capacidad de entender el comentario y de hacerle caso a Friedman en su momento, ¿verdad? Entonces ahí acuérdense salen los Chicago Boys de las subsecretarías, entran los Chicago Boys en todos los ministerios y ahí llega lo que se conoce como la segunda generación de reformas implementadas en Chile, primera reforma la desregulación del mercado laboral, obviamente era una enciclopedia digamos las leyes laborales vigentes, se crean digamos leyes laborales mucho más sencillas, mucho más claras menos numerosas al mismo tiempo, se toma el seguro social completamente colapsado en lo que se conoce como un sistema de reparto, bueno, se privatiza si crean lo que se llama la AFP, que luego inspiraría digamos a otros países en las reformas implementadas en los años 90, en el caso de Argentina por ejemplo, se inspiró digamos lo que se llamaba la FJP en las AFP que son administradores de fondos de pensión, las de Argentina AFJP porque es administradora de fondos de jubilaciones y pensión. El punto es que también se abre, digamos, se llega a una conclusión de cómo debe abrirse el comercio exterior, se implementa en primer momento un arancel único del 10% para absolutamente todos los productos que llegan a Chile desde el mundo, luego se baja al 6% a todos los productos que llegan a Chile desde cualquier parte del mundo y finalmente se le da una preferencia a algunos países con los que se firman tratados, digamos, bilaterales, TLCs, ¿no? Con los cuales, digamos, se establece un arancel del 2%. Entonces, fíjense qué interesante porque la amplia mayoría de nuestros países latinoamericanos que han pensado que el libre comercio tiene muchísimas ventajas y de hecho lo tiene, normalmente se han basado en la firma de tratados bilaterales. Cuando Chile, en realidad, lo que hizo fue, de manera súper original y muy buena idea, obviamente, fue abrirse de manera unilateral al mundo. En primer lugar, como les decía antes, dijo 10% de arancel para todos los productos que llegan del mundo. Después lo bajó al 6%. Y eso es precisamente lo que está vigente hoy en día. Y finalmente, no solamente se acabaron, digamos, las expropiaciones, sino que se vendieron absolutamente todas las empresas que habían sido expropiadas, más allá de que muchas de ellas estaban produciendo enormes déficits, digamos, en sus ingresos. Bueno, obviamente, como siempre pasa, hubo gente a la que no le gustaba nada todo esto que estaba pasando, los Chicago Boys estaban teniendo un éxito espectacular, envidias, o realmente interés político, o intereses económicos oscuros, digamos, llegaron a que se empezara a presionar a la Junta Militar, precisamente, y decir, bueno, vamos a tratar de remover a los Chicago Boys. En ese momento, llega precisamente al Ministerio de Economía Hernán Vigy, que es el que termina de hacer la reforma que hacía falta. La reforma fundamental, que era como la frutilla de la torta, está clarísimo que no se podía hacer sin haber implementado las reformas anteriores por el resto de los Chicago Boys, con lo cual, el orden en el que se implementan realmente es casi perfecto. Hernán Vigy implementa precisamente la reforma bancaria y precisamente crea una política fiscal mucho más fuerte, desde el punto de vista mucho más clara, digamos, mucho más apuntada a la atracción de capitales del mundo hacia Chile. Y ahí es donde, si uno mira los indicadores macro de Chile, digamos, Chile llega a su mejor momento en la historia. Y ahora, para terminar, yo creo que si hay algo que es fundamental entender, es que algo que funciona hoy, no sabemos si va a funcionar mañana, el punto es que estamos hablando de reformas que se hicieron a mediados de los años 70 y que hoy en día continúan vigentes en Chile. O sea, que realmente las políticas económicas establecidas por los Chicago Boys precisamente han superado la prueba del tiempo. Eso es muy importante. Fíjense que cuando llega la concertación al poder, hay gente que empieza a preguntarse, bueno, pero esto será que dan marcha atrás a las reformas de los Chicago Boys. Bueno, la realidad es que el 99% de las reformas establecidas por los Chicago Boys se mantuvieron. Una vez me invitó Christian Laroulet, en ese momento él era el presidente de Libertad y Desarrollo, una de las fundaciones más poderosas de Chile, que en su momento después fue ministro de la presidencia, algo así como el jefe de gabinete, sería en Argentina. y estábamos ahí, yo estaba por dar una conferencia precisamente sobre el tema de, o sea, yo hablaba sobre lo pernicioso que iba a ser Obama para los Estados Unidos y el mundo, no solamente acerté en lo que dije, sino que me parece que me quedé cortito. El punto es que yo estaba por dar la conferencia y en un momento dado, medio en broma, medio en serio, yo le digo a Laroulet, le digo, Cristian, le digo, me imagino que del gobierno de Bachelet no hay nadie en el público, había como 1200 personas, era un salón enorme, me dice, ¿sabés quiénes son los únicos que están? Todos, 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 ¿quiénes? Los del Ministerio de Economía. Lo que demuestra, digamos, que la concertación, digamos, pese a ser socialistas, etcétera, digamos, jamás se animaron a tocar las reformas implementadas por Chicago, precisamente porque esas reformas lo que daban era resultados, ¿sí? Y eso es lo más importante. Fíjense, Patricio Alwin, en su momento, esto es una frase de Harberger que me encantó, por eso la copié y la pegué y se las voy a leer literalmente, para no citarlo mal, Arnold Harberger en su capítulo dice, el ex presidente Patricio Alwin, consultado por la prensa sobre si se dejaría de cobrar IVA a los periódicos, los libros y los comestibles, contestó que sus asesores económicos opinaban que para administrar bien el IVA se necesitaba una base lo más amplia posible y sobre todo una tasa única, dando a entender que las cosas quedarían como estaban. Eso es súper importante porque no solamente la escuela de Chicago propone, digamos, bajar los impuestos a un nivel súper razonable para que no resulten ser más, digamos, para que no resulten ser un obstáculo, sino que además sean pagables por todos, sino que además lo que la escuela de Chicago propone, proponía en ese momento y lo continúa proponiendo, es, digamos, lo que se conoce como un flat tax, es decir, una tendencia, digamos, a convertir todo en una tasa única, ni impuestos progresivos ni regresivos, sino que directamente un porcentaje específico a tanta cantidad de ganancias, digamos, en términos nominales. Y finalmente, con esto cerramos, para darle lugar a las preguntas, el expresidente Ricardo Lagos, otra vez, Harberger, opinando acerca de qué pasó una vez que terminó el gobierno de la Junta Militar, fíjense lo que dice, Harberger, esta frase realmente a mí me parece increíble, el expresidente Ricardo Lagos dejó la presidencia con una aprobación popular de más del 70%, les aseguro que cada palabra que dijo este expresidente socialista en materia económica podría haber sido dicha por un profesor de la Universidad de Chicago de mi época. Así que bueno, con esto les demuestro que realmente las reformas implementadas por los Chicago Boys, digamos, en Chile, realmente superaron la prueba del tiempo y de hecho, solamente, digamos, han empezado a tener problemas ahora últimos, donde, digamos, el grupo de Puebla, donde el G2 cubano, digamos, está operando en Chile ya hace varios meses, lo sabrán, que a Chile le llegó, digamos, la vericita bolivariana, digamos, en la cual están intentando de alguna manera hacer un cambio por las malas, ¿no? Con grupos financiados, digamos, desde afuera, que realmente lo que tratan es de desestabilizar al presidente Sebastián Piñera. Más allá de eso, Chile ha sido durante más de 30, 40 años, digamos, el país más próspero de la región latinoamericana. Así que, bueno, ahí apaguen el micrófono, que se escuchan, no sé, unas cosas raras. Luis, con eso concluimos mi presentación, les agradezco mucho la atención. Bueno, Eneas, muchísimas gracias, súper esclarecedora tu ponencia, y bueno, felicitaciones, porque como siempre, muy completa, apoyada en datos duros, apoyada en estadística, y bueno, no dejan lugar a dudas de qué es lo que no funciona y lo que funciona. Es excelente el contraste que has hecho. Como te dije, esclarecedora, y acá es lamentable como, por ejemplo, en una de las entradas principales de la Universidad Central de Venezuela, uno de los bustos que está es el señor Salvador Allende de pie, ¿ok? Como dándole entrada a la Universidad Central de Venezuela, cosa lamentable. Bueno, ni qué decir del nombre del auditorio que está en el sótano de la Facultad de Ciencias Económicas. El auditorio se llama Carlos Marx. Entonces, imagínate cómo estamos en Venezuela el tema del marxismo cultural, el tema de cómo la academia fue tomada por esta gente de izquierda y tanto daño que han hecho y lo que cuesta salir de todo esto. Pero bueno, estamos haciendo este trabajo acá no solo en la sociedad basteada, hay muchísimas otras instituciones que están en Venezuela tratando de difundir las ideas que efectivamente funcionan y las que no. Esperemos, bueno, que en algún momento logremos nuestro objetivo. Voy a empezar a compartir la pantalla, me tomé la libertad de copiarlos todos en un mismo archivo para que sea más fácil de apreciar. Comenzamos con Horacio Andrade, hizo un comentario, cualquier tipo de autoritarismo y regímenes como lo que sucedió en Chile se aplica a la premisa de Friedman, que ningún gobierno de esta índole puede controlar la oferta y la demanda entre los ciudadanos por el mercado negro. Baby Gracia, Venezuela. Bueno, creo que lo explicaste muy bien, no sé si quieres algún comentario adicional, Eneas. No, creo que está bueno el comentario de Ramsés, claro que sí, está muy claro. Víctor Herrera dice que Allende es lo más parecido al chavismo pero solo duró tres años. Sí, bueno, afortunadamente para los chilenos solamente duró ese tiempo. Si no, imagínense las cifras fueran no unos cientos de inflación que expresó Eneas sino un millón trescientos ochenta mil por ciento como la inflación de Venezuela. Hay alguien que tiene un micrófono encendido y yo estoy tratando de silenciarlo por mi lado pero el sistema no me lo permite hacer. Por favor, les agradezco que silencien los micrófonos. Ah, bueno, de hecho aquí comenté luego si nos olvidamos de los ceros que eliminó el chavismo y el madurismo a la moneda venezolana estaríamos hablando de que el Bolívar estaría en veinte mil ochocientos no, veinte billones ochocientos mil millones de bolívares por dólar al sol de hoy. ¿Ok? Incluyendo las dos reconversiones monetarias las del dos mil ocho que eliminaron tres ceros y las de hace unos pocos años que le eliminaron cinco el Bolívar de hoy está en doscientos ocho mil bolívares por dólar. Llega esta cifra cuando les agregamos esos ceros que le eliminaron. Ah, bueno, Rancés comenta que eso es lo que cuesta un kilo de harina de maíz precocida que es parte de la dieta del venezolano. José Velázquez dice, bueno, cualquier parecido con la realidad venezolana es pura coincidencia, ese es el momento en el cual estabas hablando de toda la de toda la situación de la época de Allende. Pedro Martínez nos habla que dice en la prospectiva luego de la pandemia ¿cómo será la forma de producción? Esto sí creo que es una pregunta para responder, Eneas. ¿Crees que se mantendrán los modelos liberales y la globalización se restringirá? Bueno, eso es una pregunta muy buena y yo creo que depende de qué es lo que triunfe. Ahora, acá vamos a tener que entrar en teorías de la conspiración pero bueno, vamos a tratar de que no se note tanto. El punto es, digamos, lo que se está enfrentando hoy en el mundo es lo que se conoce como el globalismo con el objetivo de crear una dictadura mundial utilizando, digamos, en primer lugar a los organismos internacionales y a los países que son rogue countries, o sea, países súper peligrosos como China, como Irán, como Rusia y la realidad es que, bueno, depende de cómo termine toda esta batalla, ¿no? porque realmente lo que estamos intentando lograr tanto a nivel continental como a nivel mundial es precisamente preservar la cultura occidental, preservar, digamos, la libertad y la independencia de nuestros distintos países latinoamericanos. Venezuela creo que la perdió hace mucho, la soberanía está completamente cooptada, digamos, por el G2 cubano y bueno, la idea es lograr, la idea, digamos, del globalismo es a través de todos estos pequeños, digamos, dictadores o autócratas latinoamericanos de implantar una visión bastante parecida. De hecho, en Argentina ya hay un montón de todas estas cosas que nombramos en nuestra presentación que ya están apareciendo con el gobierno, digamos, de Alberto Fernández, lamentablemente, cosa que se había descontinuado con el presidente Macri, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que lo deseable es que se mantenga, digamos, el modelo económico de libre mercado que tiene que ver con la espontaneidad, sí está claro, digamos, que hay un movimiento alrededor del mundo que está intentando imponer, ahora sí, de manera global, un movimiento, perdón, una visión estatista, completamente intervencionista, ¿no? En términos de Hayek podríamos decir Cosmos y Taxis, ¿verdad? Cosmos es el orden espontáneo, Taxis es la planificación central. Está claro que el debate, digamos, realmente tiene que ver con eso, yo creo que existe un acuerdo para mantenernos a todos, digamos, sin poder trabajar para que los países se puedan empobrecer en la mayor medida posible, con la idea, digamos, de que después no quede otra opción que la gente y las empresas que quebraron y los empleados, digamos, que perdieron su trabajo, que no les quede otra que acudir al gobierno, digamos, para recibir dádivas, ¿no? Subsidios directos, básicamente. Con lo cual, ahí lo que se estaría implementando sería muy claramente un asistencialismo a cambio de votos con la idea de perpetuar en el poder a los distintos gobiernos que se encuentran hoy, digamos, en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Con lo cual, bueno, lo que quiero decir, hay dos visiones que se están debatiendo fuertemente, y esto no es una teoría de la conspiración, esto es simplemente, una vez más, me gusta decirlo así, Harmington, digamos, a nosotros nos dijo que había, o sea, que hoy en día en pleno siglo XXI teníamos un choque de civilizaciones, ¿no? O sea, todos pensábamos que en realidad se estaban, en el mundo, digamos, se estaban enfrentando dos civilizaciones distintas, en realidad en el mundo se están enfrentando la civilización y la barbarie como en muchas otras oportunidades en la historia. Yo creo que lo que maximiza felicidad en términos, digamos, económicos, satisfacción económica y en términos reales, digamos, satisfacción espiritual, digamos, momentos que nos hacen felices a todos, yo creo que es la libertad precisamente, y es por eso que mi trabajo está apuntado a defender los derechos individuales, digamos, de nuestra gente en las Américas y precisamente, digamos, que la gente tenga, digamos, manera de, en primer lugar, digamos, satisfacer lo básico, que es alimentación, comida, etcétera, a través de su trabajo y en segundo lugar, en la medida de lo posible, establecer leyes claras, digamos, en un país para que esas personas puedan aspirar a emprender de manera efectiva. Porque la idea es que nuestros sistemas educativos ya hacía rato en América Latina, y estoy generalizando lo que no es científico, pero sí se puede decir que en la amplia mayoría de nuestros países latinoamericanos ya hacía rato que estábamos produciendo tanto de la escuela primaria a la escuela secundaria y las universidades produciendo únicamente empleados, ¿no? Ni hablar muchos países que estaban produciendo solamente empleados públicos. Pero nadie, digamos, que realmente cree en empleos en el rol, digamos, de emprendedor. Con lo cual, bueno, va a depender de esos detalles tan importantes para hacer que nuestros países alcancen niveles de prosperidad que realmente merecemos en base a nuestro esfuerzo. Porque yo creo que ahí sí hay algo que es clarísimo en nuestros países latinoamericanos que la gente puede ser más culta, menos culta, la gente puede ser más viajada, menos viajada, o sea, tener más calle o más mundo o menos, digamos, pero está claro que la amplia mayoría de la gente en América Latina es primero que nada joven y segundo que nada trabajadora. Con lo cual, si tenemos la cantidad de libertad que necesitamos, si tenemos reglas estables, una visión de cómo atraer, digamos, inversión extranjera, etcétera, nos tiene que ir bien. O sea, si triunfa precisamente el modelo de la libertad, del Estado de Derecho, del respeto, digamos, de lo que es el sector privado, yo creo que nos tiene que ir súper bien. la pregunta es, digamos, cuál de los dos modelos va a triunfar y en ese aspecto es muy importante lo que estamos haciendo desde el Thomas Jefferson Institute y obviamente desde la Sociedad Bastea Venezuela y AIER, ¿no? Yo realmente creo que estamos del lado, del eje del bien, digamos, en esta lucha, digamos, en el campo de las ideas, ¿verdad? Así es. Bueno, solo nada más voy a agregar un poco a tu comentario que no solamente estamos cooptados por el G2 cubano, estamos hablando también de China y de Rusia que también quieren que Venezuela sea un satélite de ellos y además muchísimos grupos irregulares y terroristas de todo el mundo. Estamos hablando del G2 cubano y también todo lo que es la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN. Entonces, el problema de Venezuela es que se hace complejo y ni hablar de las mafias rusas, la mafia turca, etcétera, etcétera, que están con el tema de la extracción de los minerales, de oro y por supuesto el narcotráfico. O sea que el tema es bastante complejo en Venezuela. Es complejo, sí, sí, es muy complejo. No es solamente el aparato de inteligencia cubano, sino son todos estos aparatos de inteligencia y grupos delincuenciales y de mafias organizadas internacionales que tienen tentáculos por todos lados y además se apoya de todo una, todo un grupo inmoral de gente que tenemos en Venezuela, bueno, lo que se conoce como una catistocracia, una oclocracia, o sea, los peores en el poder. Entonces, hace el tema venezolano sumamente complejo, pero yo creo que hay que seguir haciendo el trabajo y estar del lado correcto de la historia como tú has reflexionado y seguir difundiendo las ideas que efectivamente funcionan. Vamos a continuar entonces con los comentarios. Rancés hace una reflexión. Rancés dice que pensar que la marea roja llegó a Estados Unidos y España, exactamente, Pedro, dice, en países monoproductores dependientes, por ejemplo, de los hidrocarburos, ahí me imagino que habla del caso venezolano, ¿cree que estas empresas estratégicas deben manejarlas en el Estado, hacer empresas mixtas o dejar que la empresa privada las maneje? No, yo creo que tiene que ver la propiedad privada de lo que sería el subsuelo. Por supuesto. Les recomiendo un libro que lo escribió un argentino que lamentablemente falleció hace un par de años, que solamente sobre ese tema me parece muy bueno, se llama El robo del subsuelo y el autor se llama Guillermo Yates, Yates se escribe medio raro, es Y-A-T-T-S, si lo buscan en Google creo que lo encuentran en PDF al libro, es uno de los libros más claros, digamos, de entender que el sector privado, o sea, explicando por qué el sector privado debe manejar el subsuelo precisamente, ¿no? Sí, sí, recomiendo. También les recomiendo la conferencia que tuvimos la vez pasada, la de Ricardo Baroni cuando hablamos de los siete pecados del Estado Social, y ahí está este vicio, este tema de la supuesta empresa estratégica y del manejo en manos del Estado del recurso proveniente del subsuelo y cómo se vuelve pernicioso para la economía. En el caso venezolano generó en menos de 10 años lo que se conoce como la enfermedad holandesa y Venezuela se convirtió en una economía que desde 1920 tenía un crecimiento constante de su economía, su diversificación, niveles incluso superiores en crecimiento interanual del producto interno bruto y de inflación, de crecimiento superior a Alemania occidental en aquella época, de Japón incluso, aunque Japón crecía más a niveles mayores que Venezuela pero tenía una mayor inflación, entonces si comparábamos esas dos variables lo que era una inflación del 3,1% por año y de un crecimiento aproximadamente entre el 4 y el 5% sostenido, Venezuela superaba a todos estos países que se consideraban desarrollados, ¿ok? El tema es nuestro padecimiento comienza a partir de 1970 y mediados de 1970 con la estatización de la industria petrolera en el primer gobierno Carlos Andrés Pérez, allí es donde empieza nuestra gran problemática en materia económica. Rancés tiene otra... Luis, y fíjate qué interesante sobre lo que vos decías para hablar un poquito, qué interesante el peligro que constituye que, por ejemplo, si hubiera una ley precisamente que lo establece como privado, digamos, al producto del subsuelo, el peligro que sería que llegue un muy mal gobierno, o sea, de gente precisamente como la que vos describías antes y que utilice ese recurso superestratégico de la manera arbitraria que se le ocurra. Con lo cual yo creo que de alguna manera digamos, el tema del respeto de la explotación privada del petróleo yo creo que debería tener rango constitucional apenas se pueda, obviamente. Está claro que hoy no es una realidad, no es una posibilidad. Es que en el caso venezolano es una condición sine qua non porque constitucionalmente está establecido que PDVSA es del Estado y además de esto es la única que tiene el monopolio de todo lo que es la actividad petrolera, incluyendo el tema de exploración, extracción, refinación. Ni siquiera admite de competencia digamos, claro, claro. No, 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 no hay ningún tipo de competencia. Lo único que se han inventado, el gobierno se inventó algo que fue lo que se conocía como, o se conoce como empresas mixtas en el cual en la práctica significa que por ejemplo la baja petrolífera de Lorinoco que es el sector geográfico del país, bien extenso por cierto, creo que es un un 30% del territorio nacional en donde hay unos más inmensos reservorios de petróleo, el tema es que es pesado, se constituyeron estas empresas mixtas en la cual PDV se obtenió un 60% de participación del capital y el otro 40% se dividió todo ese territorio en bloques y se le asignaron algunos bloques a países y empresas con trayectoria y experiencia en el tema petrolero, pero otros bloques se asignaron a países que no manejan en el negocio, por lo cual se volvió más ineficiente, por ejemplo hay bloques que se asignaron a Bolivia por decirte algo, países que no tienen una experiencia en el tema, también se asignaron a empresas norteamericanas, empresas inglesas que sí tienen experiencia en el tema pero hay otras que lo que o sea fue un negocio de los peores, ok, ahora con la caída del precio del petróleo como ese petróleo de la faja petrolífera se caracteriza por ser extra pesado ya no es negocio extraerlo, cuesta más extraerlo que venderlo, entonces por eso es que los niveles actuales de extracción están por debajo de 700 mil barriles de diarios de petróleo cuando en algún momento estuvimos hablando que Venezuela llegó a extraer más de 3 millones, bueno, vamos a pasar a las otras preguntas y comentarios, Rancés comenta, es una muestra más de la falsa ilusión de riqueza en la sociedad por emisión de papel moneda, una estrategia más psicológica que económica lo que hacen estos tipos de regímenes social comunistas, ahora también hace otra pregunta, es posible que en una sociedad no existan sindicatos, creo que es una organización social dañina para cualquier gobierno de economía, ¿tú qué opinas, Eneas? No sé si quiere hablar algo de la experiencia de la ciudad inglesa, Sí, los sindicatos son un peligro obviamente, está claro que no, en todas partes digamos, funcionan de manera mafiosa, incluso en países digamos, súper exitosos como los Estados Unidos, realmente, bueno, es muy importante el tema de las regulaciones de cómo manejan los sindicatos, por ejemplo, en Argentina uno de los principales problemas que tenemos es que los líderes sindicales son exactamente los mismos, durante 20, 30, 40, 50 años son las mismas personas, eso es tan grave digamos, como cuando se mantiene el mismo partido político en el poder o la misma persona en el poder durante mucho tiempo, ¿verdad? Con lo cual, bueno, hay que tener muy en cuenta el tema de eso, de la rotación y al mismo tiempo digamos que su accionar no se convierta digamos en un accionar mafioso que realmente está lejos de representar a los trabajadores de una empresa, ¿no? Sobre todo cuando digamos la afiliación a tal o cual el sindicato es obligatoria, no solamente en muchos países es obligatoria, no es ni siquiera optativa, ¿verdad? Sí, totalmente. Aquí en Venezuela ser sindicalista es tener una patente de corso para el delito. Fíjame el tema de los sindicatos de la industria de la construcción, o sea, llegan a niveles en los cuales el dueño de la empresa constructora no puede ni siquiera acercarse a las obras. Es un tema terrible eso acá. Incluso luego evoluciona que hay una gran banda criminal que se conoce en Venezuela como el tren de Aragua y la gente no sabe el dato que es que ese tren de Aragua proviene precisamente de los trabajadores sindicalizados de la construcción del ferrocarril. a ese nivel llegan. Yo no sé cómo se limitará pero una de las cosas que yo creo es que debe prohibirse por ley no diría yo la conformación de los sindicatos pero sí que no puede ser ningún miembro de sindicato alguien que tenga antecedentes penales. Yo creo que ese puede ser un gran avance por lo menos en un principio porque es un tema bastante álgido eso de prohibir los sindicatos. Fernando Luis Morgado dice que a pesar de lo alarmante que significaron esas cifras que pusiste sobre Chile lucen moderadas al lado de lo que ocurre en Venezuela. Es así. El francés otro comentario con respecto a lo de Allende históricamente hablando repiten la misma fórmula que fue muy exitosa desde la Alemania nazi la propaganda tomada por Stalin y Mao para usarse también tienen un control mental en la sociedad a través de los distintos medios de comunicación. Bueno, sí, yo creo que es parte lo comunicacional va de la mano con el tema de la afectación a las diferentes libertades que existen. La libertad es una sola, no, pero los diferentes enfoques que se le dan la libertad política la libertad económica y es necesario para que no se note el daño a la libertad a la afectación que se tome control de los medios de comunicación. Y aparte también para luego tener la excusa que lo justifica el imperialismo el enemigo externo y también el enemigo interno la burguesía la oligarquía etcétera, etcétera. Otro comentario de Arrancés el cambio de la constitución chilena cualquier parecido a la realidad venezolana. Pues sí, ok, lo que pasa es que Venezuela sí comenzó todo por cambiar la constitución. Fue el primer decreto presidencial que hizo Hugo Rafael Chávez Fría. José Velázquez es que es una de las armas que más le han sacado provecho, esto son las faltas de información y ellos ocupan esos espacios con su discurso para convencer y después viene lo bueno y para muestra un botón. Arrancés también habla del lavado de cerebro a través de los medios un arma de inteligencia muy macabra utilizada con los orígenes de la KGB y la Stasi. Ajá, Pedro Martínez otra pregunta ¿es conveniente tener por mucho tiempo tipos de cambio fijo? No, realmente no. Bueno, es que depende para qué lo utilicen digamos el Banco Central o el Ministro de Economía de turno, ¿no? Pero la verdad es que lo mejor es un tipo de cambio flotante, esa es la realidad. que se deje al... O debe acotizarse y respaldado por la producción nacional y eso de cambio fijo. Hace oferta y demanda. Sí, sí. Ok, lo que pasa es que en Venezuela sucedió un fenómeno en Eneas que mucha gente recuerda con nostalgia que fue un tipo de cambio de 4.30 bolívares por dólar que el gobierno sostuvo por ese tiempo desde que lo revaló un poquito porque en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez producto de la estatización de la industria petrolera y de los altos ingresos que gozó Venezuela producto de la crisis de Yom Kippur que hizo que los precios se dispararan el tipo de cambio se pasó de 4.50 a 4.40 y luego a 4.30 como por tres años y ese tipo de cambio se sostuvo como por unos 10 años y mucha gente de la clase media venezolana recuerda con nostalgia esa época porque eso fue lo que permitía que con esos bolívares artificialmente baratos mucha gente invertía pocos bolívares para hacerse una gran cantidad de dólares y se dio este fenómeno de los viajes de los venezolanos por todo el mundo especialmente para Miami y esa esa moda del venezolano gastivo que venía de la Venezuela saudita y del tabarato dame 2 que era un dicho que se popularizó en lo cual el venezolano iba a gastar con unos bolívares artificialmente sostenidos a ese precio por supuesto eso se volvió insostenible y se dio la crisis el llamado viernes negro creo que fue un febrero del año 83 donde ya se hizo insostenible para el gobierno de Luis Herrera Campins ese tipo de cambio artificial y pasó de golpe creo que a 7 bolívares por dólar y luego como a 14 y es precisamente por eso por por dar esa ilusión de riqueza que no existía ok pero lo que pasa es que se sacrifican reservas del banco central para mantener la cotización estable la reserva de todos nuestros bancos centrales obviamente no son infinitas entonces se puede hacer un tiempo pero después se termina y ya el banco central no puede hacer la operación contraria a la gente entonces ahí se termina la ficción esta claro Víctor Herrera Branguer debemos los venezolanos contrarrestar el mensaje político intentan con nuestra tragedia con el final de Pinochet con la entrada de la democracia de concertación nuestro drama es la similitud con Allende los cambios que debemos implantar son similares al régimen de Pinochet no hay forma de implementarlos en socialdemocracia si queremos salir del pozo para enrumbarnos al desarrollo ley y orden no sé qué opinas tú Enea sobre esto bueno a ver esta es una pregunta súper interesante yo aclaré desde el comienzo de mi presentación digamos que lo que estábamos hablando en mi conferencia simplemente es el pool de medidas económicas que propusieron los Chicago Boys se puso en práctica y qué resultados tuvo ahora de ahí y esto es un tema por eso yo digo que es un tema espinoso desde ningún punto de vista digamos el Thomas Jefferson Institute está diciendo que de copiar y pegar la experiencia militar de la Junta Militar en otro país necesariamente las cosas van a salir bien de alguna manera se puede decir que Chile tuvo suerte dentro de todo estoy seguro que hay filas de personas que estarían dispuestos a reclutarme eso precisamente por el costo digamos en materia de víctimas etcétera de ambos bandos pero la realidad es que mi análisis tiene que ver con digamos qué tan efectiva es la doctrina de shock o sea lo contrario al gradualismo y al mismo tiempo qué tan efectiva es la propuesta digamos de la escuela de Chicago digamos en el caso de Chile más allá de eso en ningún momento digamos recomendaríamos exportar el modelo de una junta militar porque eso es algo que es bastante difícil de predecir cómo va a salir cómo va a funcionar me imagino que en cada país varía muchísimo en el caso de Chile se puede decir que fue necesario según lo establecen los mismos miembros de la Cámara de Diputados de la Nación por lo que decíamos antes uno de los puntos es la presencia de grupos paramilitares digamos traídos desde otros países al mismo tiempo la enorme presencia esto se acuerda que dijimos que eran 20 puntos yo leí 5 nada más había presencia de armas digamos de la Unión Soviética armas rusas digamos que estaban ahí que jamás se habían comprado jamás se habían producido en Chile nada similar o sea realmente la situación era desesperante hay un montón de mitos en relación a Pinochet por ejemplo el de que Pinochet vio la oportunidad y se metió la realidad es que Pinochet ya estaba en las fuerzas militares digamos lo había nombrado el mismo allende esto es algo importante digamos recordarlo porque es histórico pero más allá de eso digamos copiar y pegar la experiencia chilena en manera de cómo se llegó a restaurar la república es muy arriesgado digamos que cada uno tiene que tomar la decisión de medir digamos qué es lo que funcionaría en su país y qué es lo que no lo que sí hace hincapié en mi presentación tiene que ver con una vez que una junta militar toma el poder cuáles son las medidas que sí o sí digamos proporcionan una economía exitosa voy a tomar el atrevimiento digamos de comparar el caso de la junta militar en Argentina por ejemplo que fue en una época muy similar digamos en un momento donde también Cuba intentaba influenciar a la guerrilla digamos a los grupos subversivos en Argentina fíjense que la junta militar argentina no tomó medidas de carácter digamos liberales o de carácter de economía de mercado y precisamente los resultados no fueron similares en materia económica ¿verdad? de hecho la economía siguió tan mediocre digamos como siempre esa es una diferencia importante si es que tenemos la necesidad de comparar pero les repito digamos acá no es una recomendación de establecer un golpe de estado ni digamos ni suspender derechos y garantías ni nada parecido acá el punto de mi presentación es la velocidad con la que se implementaron como doctrina de job las propuestas de la escuela de Chicago y el efecto inmediato que tuvieron y cómo se mantuvo eso durante muchísimas décadas en Chile hasta que recién hoy con la llegada de la visita bolivariana como dijo Diosdado Cabello digamos las cosas empezaron como medio a tambalear de alguna manera y aquí hay tres comentarios luego de hecho Víctor termina su comentario con ley y orden Rances habla iniciando con el efecto Singapur para que la gente entre en el carril y Víctor Herrera tiene que haber autoridad no es a lo que estamos acostumbrados pero no se me ocurre otra forma hacer cambios rápidos y que se mantengan el tiempo yo ahí diría que mira hay que tener mucho cuidado porque eso de ley y el orden primero si se va a tratar de establecer ley y orden para encarrilar la economía vamos a estar en lo mismo la economía más bien lo que hay que hacer es desregularla dejar que los actores económicos hagan su trabajo que es casi como leyes como las de la ley la oferta y la demanda de tipo natural más o menos tienen ese esa connotación o sea los efectos de la oferta y la demanda son los mismos que si tú dejas caer una pelota la suelta y cae al suelo tal cual funciona y así es que hay que dejar la economía desregulada ahora bien hay si otra cosa en la cual se hay que tener ley y orden que es el tema del control de la delincuencia Caracas es la segunda ciudad más peligrosa y además se unen otras ciudades del país dentro del listado de las 10 ciudades más peligrosas del mundo entonces a ver yo creo que hay ciertas cosas de las cuales si hay que ejercer un control férreo pero ojo con la economía la economía más bien el tema de lo que la tiene así es el exceso de regulación Ranceas hace un comentario Bachelet fue un desastre para Chile porque retomó aspectos del allendismo ahora una pregunta ¿por qué Sebastián ¿por qué con Sebastián Piñera ha sido puesta arriba a mejorar más la situación de Chile? lo digo porque todavía en la sociedad hay un estigma y fantasmas del allendismo que simpatiza con los políticos a ver Eneas bueno en una sociedad libre digamos la gente es libre de pensar lo que quiera mientras no viole derechos individuales de los demás lo que quiero decir es que en una sociedad marxista-leninista como la de Allende me imagino que los liberales por ejemplo hubieran sido perseguidos y hubieran sido eliminados hubieran sido callados por la fuerza pero en una sociedad libre republicana y democrática digamos está claro que los marxistas sí podrían reunirse a hablar sobre Carlos Marx eso es lo más normal porque la idea de alguna manera es que el ámbito digamos académico el ámbito de las universidades se puedan discutir y se puedan pensar los distintos escuelas de pensamiento de todas las visiones ¿verdad? la versión libertaria por así decir la versión de la derecha y la versión de izquierda eso es lo deseable acuérdense que en una sociedad libre digamos precisamente es la tolerancia lo que lo que debe digamos predominar de alguna manera con lo cual sí es muy probable que a Sebastián Piñera le hayan fallado los equipos de inteligencia que tendrían que haber previsto la presencia de cada vez más cubanos y más venezolanos en la sociedad chilena que tenían que ver con digamos los regímenes o sea no estoy diciendo que todos los venezolanos en Chile se hayan dedicado a subvertir digamos la tranquilidad de los chilenos pero sí tiene que haber un número importante de chavistas por así decirlo digamos que han estado trabajando para alterar el orden ni la paz de una manera nunca vista digamos en la historia de Chile las imágenes son espeluznantes la cantidad de hordas digamos de gente drogada completamente fuera de sí digamos destruyendo iglesias locales las calles de tantas ciudades digamos incendiadas propiedad privada destruida realmente que eso no le puede hacer bien a nadie dígame cuáles serían los beneficios de la destrucción yo creo que no hay absolutamente ningún beneficio de la destrucción de nada en la realidad con lo cual bueno lamentablemente creo que a Pinera le falló la capacidad de prever lo que se venía la capacidad de investigar de manera más profunda y creo que estaba súper bien organizado vos fijate por ejemplo algo que llama mucho la atención es la destrucción de seis estaciones de metro en la ciudad de Santiago al mismo tiempo y cuando digo destrucción me refiero a que fueron prendidas fuego hasta quedar en cenizas básicamente eso no pasa digamos con el pueblo descontento eso no es porque los chilenos no les gustaba digamos que ahora no pueden comprar digamos su harina favorita más cara eso realmente es algo que fue ejecutado digamos por gente que entiende digamos de estrategia militar de estrategia subversiva eso no hay ninguna duda así es bueno ya copia aquí el último lote de preguntas y comentarios porque ya ya tenemos bueno hora y media en el evento Aida Díaz en Venezuela estamos rodeados por el socialismo y los que proponen el cambio quieren cambiar para que todo siga igual así las cosas como podríamos trabajar un milagro económico yo no sé si Aida se refiere al plan país que está promoviendo ese plan país yo creo que es una continuidad de lo que ya no digamos lo que existía en época chavista sino lo que existía antes y eso va a ser el va a poner otra vez la alfombra roja para que volvamos a caer en lo mismo entonces es volver al socialismo azul para en unos años volver al socialismo rojo entonces yo creo que tenemos que definitivamente aprender de la experiencia y entender que lo que hay funciona y ya aquí en todo este ciclo de conferencia ya hemos dado ejemplos cada país tiene su su experiencia propia sus 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 bemoles pero es más las cosas que tienen en común cuando implementan las cosas que deben hacer que las diferencias que hay entre sí y aquí hablamos por ejemplo del milagro económico japonés el milagro económico alemán el milagro económico chileno y la reflexión siempre es que no se trata de ningún milagro porque no son situaciones sobrenaturales las que se producen sino simplemente hacer las cosas que en economía funcionan y tener sentido común y ahí es donde creo que debemos hacerlo yo lo que creo es que la sociedad venezolana la ciudadanía tiene que ser protagónica en esto y exigir para que se cumpla lo que creo que Haye en algún momento dijo mira al final los políticos son como un corcho que flota en el agua de la opinión pública yo creo que cuando la opinión pública se haga eco de medidas como esta los políticos definitivamente van a tener que dejarse de seguir proponiendo lo que no sirve y van a tener que ponerse los patines y marchar al ritmo que la sociedad civil defina cuando la sociedad civil defina que tenemos que insertarnos en una política económica de corte liberal los valores que instituciones como ayer y como el Thomas Jefferson promueve mercados libres estado de derechos seguridad jurídica gobierno limitado eso es lo que va a permitir que efectivamente Venezuela pueda progresar vamos con otro comentario si la transformación de la economía bajo los Chicago Boys dio tan buenos resultados y la concertación vivió muchos años bajo esas libertades ¿cómo se explica lo que está pasando hoy en Chile? bueno es lo que yo te comentaba Luis antes ¿no? esto es la la brisita bolivariana que precisamente viene a tumbar la estabilidad económica de Chile ustedes fíjense cuando escuchan a distintos presidentes socialistas de nuestros países latinoamericanos fíjense que en el fondo la idea fuerza fundamental y por eso es que es tan profunda digamos el descontrol subversivo en las calles chilenas tienen que ver con hacerle daño al poster country al país modelo que teníamos de alguna manera los liberales y la gente que cree en la libertad económica siempre nuestro ejemplo era Chile precisamente de cómo había funcionado tan rápido tan bien y cuánto tiempo habían perdurado esas reformas y precisamente de ahí está basada o sea ¿por qué se ataca Chile con tanta velocidad con tanta violencia con tanto poder de fuego precisamente porque era el país modelo ¿sí? claro entonces esa es la realidad la realidad no es que el modelo haya estado fracasando la realidad no es que digamos las reformas de los Chicago WUIS no funcionan más todo lo contrario lo que les molesta a ellos es el éxito económico y sobre todo digamos la prosperidad creada en base al sector privado que lo único que hace digamos es crear puestos de trabajo y mantener digamos buenos niveles de vida para millones de familias chilenas así es Fernando Morgado estimas en ellas que España sucumba ante la remitida del socialismo creo que ya España realmente ya sucumbió hace tiempo ¿no? sí está complicadísimo por todos lados realmente sin embargo hay como una luz al final del túnel ¿no? que por ejemplo ha surgido una propuesta como la de Vox que está súper bien armada muy bien publicitada y con unas ideas clarísimas todos basados digamos en principios de economía de mercado yo creo que eso es interesante vamos a ver cuánta digamos importancia y cuál es el resultado digamos en las urnas de Vox en su momento pero la realidad es que digamos es como que toda crisis es una oportunidad entonces sí el actual panorama de España es re complicado y lo de coronavirus y todo lo demás o sea impresentable digamos el estado hoy de la economía española y de la política española recuerden que tienen un líder que no le eligió nadie por ejemplo y la realidad es que bueno vamos a esperar a ver si la reacción alérgica digamos de la sociedad civil española que es precisamente la creación de un partido con muy buenas ideas súper innovadoras y muy buen aparato digamos de publicidad digamos realmente tienen el impacto esperado o no en el futuro ¿verdad? así es sería posible aplicar todas esas medidas económicas en un régimen democrático pregunta Pedro Montilva yo creo que la gente que tiene este pensamiento se organice para hacer política y llegar a las instituciones de estado por supuesto que va a ser más sencillo pero eso se requiere un trabajo requiere un trabajo de organización un trabajo político un trabajo de todo tipo Fernando perdón aquí Fernando estima que si Chile hubiese tenido petróleo como Venezuela aún estuviese Allende en el poder bueno pero es que no tenían petróleo tenían era cobre y era la misma situación creo que una de las primeras cosas que inició Allende fue la estatización de toda la industria del cobre y precisamente eso fue luego lo que se comentó que era el imperialismo norteamericano que había usado a Pinochet como instrumento para tumbar a Allende por la afectación de los intereses de las empresas mineras norteamericanas entonces este el tema de fondo es este también ¿no? el tema de la riqueza del subsuelo en manos del estado que al final hace que entonces la economía esté manejada no por lo que la política está los que están en la política empiezan a manejar la economía y esa es una fórmula muy muy complicada para las sociedades ¿ok? porque entonces estamos hablando de que la separación de poderes ya no estamos hablando nada más del aspecto político sino la separación de poderes se confunde y aquí es cuando estamos hablando del poder político y del poder económico lo cual lo hace muy peligroso Martín Portillo muy instructiva la disertación gracias se ignora y soslaya el clima de enfrentamiento provocado por Allende ¿consideras que ahora se está impulsando el socialismo bajo el pretexto de crisis sanitaria? ¿Bajo el pretexto de? ¿Perdón? De la crisis sanitaria Sí, supongo que es por el tema ya creo que lo respondiste y yo comparto el tema ¿no? este tema del control de la salud está volviendo muy peligroso la situación a nivel mundial porque los gobiernos están asumiendo muchísimas potestades y luego después que las asumen yo no sé si estén tan dispuestos de soltarlas Sí y sobre todo violando todas las constituciones vigentes en nuestro país lo que es gravísimo Pero la privatización del hierro fue solo de la explotación y exploración o también incluyó a los yacimientos supongo que Sí creo que las dos cosas ¿no? ¿Verdad? No estoy segurísimo pero me parece que son las dos cosas en el caso chileno Sí Rancés Andrés es que es que no sé porque también está si el Estado conserva la propiedad sobre los yacimientos lo que obvia es la figura de las concesiones como en algún momento empezó la explotación petrolera en Venezuela ¿Qué fue lo que hizo Carlos Andrés Pérez? Esas concesiones vencían en el año 83 creo ¿ok? porque esas concesiones se hicieron en el gobierno de Isaias Medina Angarita y fueron por 40 años entonces el modelo venezolano funcionó de esa manera y como a veces todos estos sistemas se parecen mucho quizás eso también fue lo que operó en Chile pero no sé ¿no? Rancés con respecto al comentario de los globalistas de Eneas eso forma parte del plan del nuevo desorden mundial pues sí de la anarquía y bueno aquí hay unos comentarios de que el internet está muy inestable Ricardo Baroni dice Allende dejó a Chile en una situación económica tan lamentable que Pinochet no tuvo más remedio que abrazar el libre mercado lo cual permitió con el tiempo consolidar una clase media chilena fuerte y propietaria al fin los chilenos pudieron salir de Pinochet pero los cubanos no han podido salir de los castros pienso piensan que la diferencia entre el destino de Chile y de Cuba está en la propiedad privada la cual es la verdadera base de la libertad bueno acuérdense digamos que a mí me parece que sí o sea por un lado en un país existe la propiedad privada y en el otro no pero el punto es que yo creo que Cuba el problema es la cantidad de tiempo que hace que está o sea la cantidad de generaciones que fueron adoctrinados sobre el comunismo directamente por eso es tan difícil digamos para Cuba salir del del problema digamos tres generaciones de cubanos que no conocen otra cosa ese es el grave problema claro eso fue el 31 de diciembre de 1959 que dio inicio la revolución cubana la supuesta revolución cuando los barbudos los barbudos que le decían llegaron a a La Habana y eso sí fue un golpe de estado realmente eso sí fue un golpe de estado con todas las letras Angélica Cecilia dice el fenómeno de Cadive fue una falsa ilusión bueno Cadive en tiempo chavista y antes Recadi que fue el ente controlador de la de la moneda para la época en la cual se instauró también en el año que fue la que generó toda esta crisis y el y el guerra negro y todo aquello luego en el año 94 también Rafael Caldera producto de la crisis bancaria también implementó un control de cambio pero ese sí fue muy corto en el tiempo uno o dos años y y luego bueno Cadive y luego esto cambió creo que se llamaba CENCOEX mismo error de caer siempre en el mismo hueco ¿no? en el caso venezolano de que no no agarramos escarmiento ok aquí Víctor 18 de febrero de 1983 cuando hablé de la fecha en que ocurrió el viernes negro y Angélica respecto a los comentarios de la situación de la universidad venezolana no hay generaciones de relevo la población estudiantil abandona las aulas si totalmente estamos hablando de un 20% de la población quizás más que ya ha emigrado y la mayoría son jóvenes aún en semestres avanzados las renuncias de los docentes son a diario el salario no supera los 10 dólares mensuales ¿cuál será el panorama en materia educativa en los próximos años es armante? bueno yo creo que esta respuesta la asomamos un poco en los eventos anteriores donde tratamos el tema educativo y lo seguiremos tratando yo hablé algo de por ejemplo promover el emprendimiento educativo ¿en qué sentido? poner sobre el tapete la discusión de la sociedad educadora versus el estado docente que yo creo que es una tesis que fracasó esa tesis del estado docente y lo que tenemos que es ¿por qué no ensayar algo tan bonito como que es que todo el mundo se dedique a bueno no todo el mundo que todas las personas que lo quieran hacer se dediquen a lo educativo generando propuestas novedosas de carreras de estudios de pensum de contenidos que estén cumpliendo con lo que la sociedad moderna demanda y no con unos contenidos que se quedan despasados en el tiempo porque están fijados por unas autoridades burocráticas un poder central que define qué es lo que se estudia cómo se estudia en qué tiempo cuánto tardan las carreras etcétera etcétera y que se quedan pasadas de moda con los avances tecnológicos más bien esto tiene que tener una dinamicidad muy más grande de la que tiene y creo que solamente colocando el tema educativo que lo resuelva el mercado de esta en este en este tema que el mercado haga lo que tenga que hacer creo que podemos avanzar muchísimo ahora con respecto a que esto condenaría a los menos favorecidos económicamente hablando a que no van a tener acceso a la educación bueno eso es discutible ahí están sobre el tapete las propuestas de los vouchers educativos entonces yo creo que de esta manera la educación puede seguir teniendo acceso a todo el mundo pero esta vez el corolario es que la educación va a ser de calidad porque el mercado lo va a hacer ok y como hacer para lograr esta sociedad educadora bueno hablé de unos incentivos porque no por ejemplo hacemos algo desde el gobierno lo cual se exonera impuestos sobre la renta de por vida a todo el que se dedique al tema educativo no estamos hablando de un incentivo fiscal temporal de 5 o 10 años como a veces se hace con los incentivos fiscales sino que el que se dedique a la educación no paga impuestos sobre la renta entonces yo creo que de esta manera la gente puede ver el tener la educación como actividad económica se puede volver atractivo ahora me van a decir ajá pero entonces de esto si todo el mundo se vuelve se pone a educar no va a haber calidad no se va a cuidar la calidad del hecho educativo y yo creo que allí más precisamente el hecho de que va a estar regulado por las leyes del mercado el que presta una calidad simplemente nadie se le va a inscribir y va a tener que dedicarse a otra cosa o mejorar el servicio que está prestando y es precisamente yo creo que eso es lo que va a hacer ese modelo en el cual el estado venezolano podía sostener un montón de universidades públicas que en algún momento fueron de una calidad digamos inobjetable por ejemplo la universidad Simón Bolívar la universidad central de Venezuela y otras tantas yo creo que ese estado empresario petrolero ya no existe entonces si ya no existe el estado empresario petrolero no va a tener el dinero con que también ejercer la función de estado docente entonces la Venezuela de los 60 de los 70 la Venezuela saudita la acabó el chavismo si la acabó el chavismo nosotros tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y no tratar de reeditar lo que funcionó hace 40 50 o 60 años porque ya el país de 40 60 70 años atrás no existe el país que tenemos un estado quebrado un estado desmantelado una industria petrolera que no tiene recursos humanos no tiene recursos físicos ni materiales ni recursos financieros ya casi 10 años dando pérdida tiene unos pozos petroleros colapsaron que han colapsado no hay como no hay dinero para invertir nuevamente en un proceso de exploración que es una cantidad ingente de dinero ok la PDVSA que Carlos Andrés está teniendo el lujo de adelantar la reversión de las concesiones antes de tiempo esa esa industria petrolera ya no es la misma hoy en día una industria petrolera que tenía desde el año 43 un pleno funcionamiento administrado por expertos en materia petrolera que eran las empresas norteamericanas la PDVSA que puede existir hoy en día no existe entonces si ya no hay un estado económicamente rico como en aquel momento no podemos pretender que haya un estado docente que dé buenos resultados entonces yo creo que en Venezuela tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y adoptar cosas que realmente vayan a funcionar no sé si quieres comentar algo Eneas yo creo que ya podemos ir cerrando ya estas eran las últimas yo creo que vamos cerrando ¿verdad? por el horario pero realmente muy linda discusión y muy buenos comentarios y preguntas del público muchas gracias por supuesto que sí bueno Eneas quiero mientras tanto antes de agradecerte muy profundamente quiero que por favor las personas que están presentes vayan activando sus cámaras para que vayamos tomando una foto grupal para que quede para el recuerdo de este evento que hicimos hoy de este ordinario evento y ahora sí bueno Eneas quiero agradecerte a ti especialmente la preparación de esta magnífica ponencia y al Thomas Jefferson Institute for the Americas que por cierto aquí hacen presencia personas que integran la junta directiva como Betty Lobos el profesor Santos Mercado que sí sigue allí conectado y creo que Conrado también es parte del equipo por supuesto gracias a los cuatro y bueno especialmente a ti Eneas por el esfuerzo y la disposición y ojalá bueno esta alianza siga a lo largo del tiempo esta alianza Sociedad Bastiat Venezuela del Thomas Jefferson para que podamos seguir dando este esta batalla por la lucha de las ideas también quiero agradecer a Martín Portillo que también está conectado también es otra representa otra institución aliada que es el CIR el Centro de Ilustración Republicana del Perú y que va a ser nuestro ponente para hablar ya no de las reformas económicas de Chile como hizo hoy Díaneas sino para hablar de las reformas económicas implementadas en Perú y que yo creo que puede lograr que Perú también ruja como un jaguar americano esta reflexión que hice al comienzo de la ponencia trayendo el ejemplo de los tigres asiáticos Taiwán Singapur Corea del Sur etcétera etcétera y los llamados leones africanos bueno Eneas unas palabras muchísimas gracias muchísimas gracias Luis realmente creo que hemos presentado un tema que es un poquito difícil sobre que hay mucho prejuicio y mucho mito alrededor de los Chicago Boys la administración de la Junta Militar etcétera pero bueno creo que hemos logrado el objetivo de dejar bien claro digamos cómo un pool de reformas económicas sanas funciona a una velocidad impresionante para estabilizar la economía de un país que realmente merecía estar en el nivel exitoso del día de hoy así que bueno como siempre un gusto enorme un saludo a la sociedad Bastiá y al American Institute for Economic Research de los Estados Unidos y como siempre claro que sí cuentan con nosotros para todo el trabajo abro en nombre de toda la Junta Directiva que está presente hoy también en este evento muchas gracias Luis bueno gracias en ellas nuevamente y gracias a todos ahora sí por favor vean a la cámara una sonrisa para que quede para el recuerdo bien muchísimas gracias entonces amigo buenas noches que descansen y esperamos seguirlos viendo atentos entonces a sus correos electrónicos para las próximas invitaciones a nuestros eventos recuerden nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a todas estas conferencias y seguirnos en las redes sociales arroba bastiat bzla hasta entonces gracias 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 Gracias.